Bueno, hoy vamos a presentar la Fender Square Telecaster Paranormal Offset, en rojo y blanco. Es una Square, no sé si será Trinity Classic Leader, nos salió bastante baratita, la verdad. Tiene una pastilla simple, tiene una pastilla doble de alta ganancia en el mástil, Square. Las pastillas son de Almico, una selleta de tres posiciones, un volumen en tono, tiene el electrónico de una Telecaster, tiene el cuerpo de una Jazzmaster. El cuerpo es de álamo, es masífico, viene barnizado todo el mástil, viene barnizado, todo barnizado. Aunque venía un poco durillo, yo lo eché así como pronto, así, va de puta madre. Y nada. Yo le veo una buena guitarra, valió 265 en Zuma. Vamos a probar con la pastilla simple en limpio. Bueno, antes de todo decir que yo soy un guitarista de dos dedos. Porque solo uso dos dedos porque tengo la mano lesionada, ya para toda la vida. Entonces, pues es lo que hay. Y nada. Pues mira, limpio, en la posición del puente. En la posición del medio, con el tono al máximo. Y la gordita, que a mí, yo estoy enamorada de ella, la verdad. Me encanta esta pastilla. Bueno, vamos a ver. La guitarra es muy bonita, es muy bonita, es muy bonita. Me tiene loco desde que llego. Vamos a ponerle un poquito de Overdrive. Y con la pastilla del puente, vamos a quitarle un poco de brillo. Ahora la posición intermedia, las dos pastillas. Y ahora, la guardita con un poco de Overdrive. Y ahora, vamos a meterle un poquito de distracción. A ver qué tal. Bueno, esta es la pastilla gordita. Ahora, vamos a empezar con la simple. Va a decir que estoy usando el canal limpio, con un poco de distracción. No estoy usando ningún canal de distracción ni nada. Ahora, ahora, una pastilla en los medios. Y ahora, la guardita. Esta es mucho, esta es mucho. Bueno, pues deciros que esta guitarra te os la recomiendo. Y nada, a disfrutar de allá. Chao, chicos. Hasta la siguiente.